Hablando de tesoros, vamos a ir a encontrar uno, lo que pasa es que este tesoro es muy diferente. Sí, vean, para nadie es un secreto que el tema de la pandemia, que a veces creemos que ya vamos saliendo, a veces echamos un pasito para atrás y a veces un pasito para adelante y ahí vamos, pero sí, lamentablemente fue una enfermedad que tocó la puerta de muchísimas familias a nivel mundial y no solamente eso, sino que también afectó económicamente a muchísimas personas en el mundo. Así es, como esta familia de San Carlos que vamos a ir a conocer, porque lo perdieron absolutamente todo y cuando decimos todo es que quedaron literalmente con una mano adelante y otra atrás. Pero bueno, vean las cosas del destino. Había un barrial, ahí lo tenían y ahí encontraron un tesoro. En el barrial, en el barrial. En el barrial, así que vamos a conocer a esta familia hasta San Carlos para que nos cuente qué fue lo que encontraron. Teníamos un negocio, una empresa, la cual nos dedicábamos a vender insumos para sublimación. Todo iba muy bien hasta que llegó la pandemia. El 2020 parecía el inicio del fin para la familia Araya Cerdas, quienes de tenerlo todo, su negocio y su vida cambió. Realmente, cuando vino la pandemia, las ventas de nuestro negocio bajaron increíblemente y tuvimos que tomar la decisión de cerrar local. Tocó también vivir mucha incertidumbre, qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar al fin del mes, de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir. Curiosamente, un terreno fangoso y donde no se podía construir, en la parte de atrás de su casa, fue su salvación. Acá donde vivimos, en Santa Rosa de la Palmera, había un vecino que estaba vendiendo este lote. Tuvimos la idea de emprender de nuevo desde cero con una idea totalmente diferente. Y me dice, papá, tenemos que reinventar algo que hacer. Y le digo, el señor ese de al lado nos está vendiendo, pero es un terreno que es muy suamposo. Aquí hay espacios donde uno se paraba y se iba a la cintura casi del suampo. Después de dragar y rellenar el terreno, que era del vecino, este se convirtió en el patio de su casa, donde los animales abundan. He tenido siempre cabras, conejos, ovejas, cerdos, gallinas. Entonces le digo, sí, claro, podemos poner eso, iniciamos con eso que tenemos aquí mismo y vamos ampliándolo a otras especies. Entonces pensamos en abrir un lugar al público en el cual las familias puedan venir y pasar un día totalmente diferente. También tenemos un restaurante. Y aunque sus hijos son los del negocio, el alma de este lugar es don Edgardo, quien alimenta y cuida a los animales que todos llegan a ver. Los animales son muy, es algo interesantísimo en la vida de uno, porque ellos van conociendo a uno y hacen cosas que uno se queda admirado a veces. Digamos, usted vio ahora que el caballo, yo con solo abrirle ahí el paso, él se viene donde quiera que está, si le pego un chifrido se viene, igual los terneros. Después de la dificultad, ahora esta familia vive un momento feliz y por eso desean compartir su experiencia. Alternativas, si yo he visto tantos ejemplos en este país de pequeñas pymes que han nacido de la situación difícil que en ningún momento se han dado. Ahora, no todo el mundo tiene la posibilidad a veces, pero Dios da esa posibilidad de salir adelante, de lucharla. Yo tengo que darle toda la gloria a Dios, porque fue el que nos ha dado la oportunidad de estar acá. Que no pierdan la fe nunca, 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 porque aunque uno ve que lo que uno había construido se derrumbó, como en nuestro caso, realmente ya no teníamos clientes, ya no habían ventas. Realmente Dios en su misericordia siempre abre nuevos caminos y nuevas maneras para que podamos salir adelante y para proveernos para el día a día. De perderlo todo en la pandemia a convertir un barrial en una granja que comparten con los demás en el patio de su casa. Yo no lo describo solamente como un patio, es que es un patio, pero es armonía, es felicidad, es negocio, es una manera de salir adelante. Y también nos dan una gran enseñanza y una gran moraleja en esta historia, es que hay que aprender a ver el negocio, la oportunidad donde otros no la ven. Verdad, a veces todo está al frente de nosotros y le hemos pasado por encima y no hemos descubierto el potencial o la belleza que puede tener. Mire, desde un don, desde un talento, desde hacer barquitos de papel, no sé, ¿verdad? Yo creo que a veces creemos que las cosas que nos fluyen naturalmente ya no tienen gracia porque las dejamos de ver con esos ojos de asombro. Yo creo que aquí lo importante es aprender a colocarse otra vez los anteojos, ¿verdad? Para ver, yo siempre cuento que a mí me sorprendía mucho y me hacía ver las cosas diferentes. Cuando mi esposo salía de una operación que tenía, bueno, era la envidia de los pacientes, era el paciente modelo, porque cicatrizaba muy bien. Entonces, aquella cicatriz, ¿verdad? Que de pronto más de uno podía decir como, uy, esa cicatriz, los doctores llegaban y decían, vengan para que vean qué cicatriz más linda. Vean cómo se unió esta parte aquí y traían a los estudiantes para que vieran una cicatriz hermosa, ¿verdad? Y yo decía, qué bonito que uno pueda redescubrir o resignificar las cosas que tiene al frente. Ahí es donde podemos no cambiar las cosas, cambiar nosotros frente a las cosas. Sí, completamente. Eso de resignificar es muy importante en cualquier ámbito de la vida. Y yo creo que lo estás haciendo maravilloso. Aprovecho para felicitarte. Miras esta campeona con sus hijos, con su familia, con su vida, cómo estar resignificando todo. Yo estoy aquí, anote, que anote, ganando tips. Con el paraguas de colores.